¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien, requete bien. Y en el vídeo de hoy para su beijante os traigo un duelo de mascarillas. Os voy a hablar de cuatro mascarillas de diferentes marcas que tienen como ingrediente principal, como ingrediente principal, como ingrediente principal, el árbol de té. Muchas veces, aunque haya un ingrediente principal, que normalmente es el que define al producto y el que lo enmarca dentro de una colección más grande, Las formaciones pueden cambiar muchísimo y un mismo ingrediente puede tener diferentes efectos según los extractos con los que se acompañan los diferentes ingredientes, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Os voy a hablar de cuatro de distintas marcas, os voy a hablar un poquito sobre ellas. La primera mascarilla de la que os quiero hablar es esta de la marca Naruko, una marca taiwanesa de la colección de árbol de té, la Shine Control and Blemish Clear Mask. Es una mascarilla de carbón, ¿vale? Una mascarilla negra, da bastante miedete y promete cebo regular, que es una palabra así que a veces estás que lo has instalado en el espejo y se te aparece alguien, ¿no? Y te echa aceite en la cara o algo, pero es una mascarilla antiimperfecciones. Es una mascarilla que está llena de ingredientes buenos para la piel, ¿vale? Como por ejemplo, la mamelis calmante, el ácido salicílico, el ácido tranexámico y una cosa que, bueno, ellos llaman fetotheriolene, que es una combinación de 11 extractos naturales, pues extractos cítricos, extractos de regaliz, diferentes extractos, ¿vale? Y también menta, muchas cosas. Es una mascarilla que va bastante bien, solamente tienes que ponerte la entre 5 y 10 minutos porque es bastante potente. Esos momentos en los que tienes la cara que parece una almazara, eso pues para pieles con acné, para pieles que necesiten ese tipo de cuidado, pueden estar muy bien. Lo que pasa, puede estar muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenéis que tener cuidado con el tema de la menta, porque a veces hay gente a la que no le va muy bien. No penséis que es una menta, aquí nivel me estoy echando el licor del polo en la cara, ¿sabéis? Pero, como decía, es muy, muy fresca. Y de hecho, cuando te la pones, te viene todo... Es como meter la cabeza en una nevera, básicamente. Todo... Y huele a menta. Y me gusta mucho. La segunda mascarilla que os quiero enseñar es la Skin Soothing, de la serie I'm Real, de Tony Moly. Es la de árbol de té, por supuesto. Y veis que esta pone que es calmante. No pone que sea para pieles con acné, ni para control de... Para la seborregulación, ni para temas de imperfecciones, nada, nada. Tiene una composición muchísimo más corta que la otra, y se supone que tienes que dejártela puesta entre 20 y 30 minutos. Esta es de celulosa. Esta otra es... No sé de qué material es ahora mismo, pero es como más gomosa. Pues como con la anterior, os voy a decir lo que promete esta mascarilla, ¿vale? Pues una mascarilla calmante, como podéis ver. Siempre que veáis soothing, es para calmar la piel, ¿vale? Pieles que estén un poco... Pieles que tengan algo que las inquiete, las atormente o las perturbe, ¿vale? Necesiten ese relax. Y bueno, dice que esta mascarilla combate, digamos, pues un tono desigual en la piel, ¿vale? Gets rid of an even skin tone. Y también tiene alantoína, ¿vale? Quizá tengamos que decirle a la señora Lidia, con sus ingredientes, que nos explique más cosas de la alantoína. Pero bueno, la alantoína viene muy bien. Pon alantoína en tu vida, ¿vale? Ponla. Es una mascarilla, pues yo creo que sin pretensiones, ¿vale? Es calmante, hace lo que dice y dice lo que hace. La tercera mascarilla de la que os voy a hablar es la de árbol de té de Skin 79, que está dentro de la serie Fresh Garden Mask. Creo que estas hace tiempo les cambiaron el diseño. Y ahora me gustan muchísimo más. Creo que antes tenían un diseño blanco que era sorsísimo. Y ahora, pues bueno, han optado por algo más colorido y eso se aprecia bastante, que era más poco, yo creo. Entonces, es una mascarilla también calmante, purificante. Es de algodón, ¿vale? Es de algodón, es de celulosa. Y también calmante, purificante para la piel, refrescante, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Calmante. No es una señora mascarilla antiacné como las de... como la Naruko. Pero viene bien también. Por ejemplo, acordaos que si utilizáis productos con ácido, exfoliantes químicos, cosas más agresivas, no podéis meteros cosas muy potentes después, porque os podéis crear unos pifostios en la cara que no son de recibo. Entonces, está bien tener cosas más calmantes. Quizá incluso esta, para ciertos tipos de piel, tipos de piel no sea conveniente y sean mejores otras mascarillas más hidratantes. Pero bueno, de eso iremos hablando, ¿vale? De eso iremos hablando, que luego yo me lío, me acelero y empiezo a hablar de cosas y no me centro. En su composición hay ingredientes muy parecidos a los de la de Tony Moly. Esta viene muchísimo más empapada en la esencia. Es un poco... incluso pegajosa de lo empapada que viene. Entonces, es un poco engorroso usarla. Finalmente, la última mascarilla que os quiero mostrar es la de Etude House, de la serie I Need You. La de árbol de té, soothing and clean. Entonces, calmante y limpiadora. Pues lo mismo, promete calmar la piel, promete refrescar la piel, bla, 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 bla. Lo que distingue a esta, por ejemplo, de las de Skin79 y Tony Moly, es que tiene muchos extractos de frutas y de flores. También tiene extracto de madres de selva, la anisjaco, tiene pomelo. Diferentes cítricos, ¿vale? Entonces eso viene bien. Volvemos con la lantoína cicatrizante. Volvemos con esos ingredientes. Bueno, pues ahora que os he enseñado las cuatro mascarillas, os voy a comentar un poco qué me parecen en general y cuál les recomendaría. Como ya dije, si queréis una señora mascarilla para momentos en los que tengáis la piel particularmente revolucionada, ¿vale? Os recomiendo la de Naruko. De hecho, esta es mi favorita de todas. No la utilizaría constantemente, pero me gusta muchísimo. Por el frescor que deja, por cómo huele, por lo que hace y por lo que te deja la piel súper bien. Y la esencia se absorbe súper rápido. A mí no me gusta estar dos años con todo el pegote por la cara, ¿vale? Para esos momentos que simplemente quieres ponerte una mascarilla, pues yo ya la recomendaría todas, ¿vale? Estas otras también las recomendaría, pero si me tengo que quedar con una, elegiría una de estas dos. Porque sinceramente la de Tony Moly de Árbol de Té no me apasiona demasiado. Hay otras en esta colección que sí me gustan más, pero esta en concreto no me apasiona demasiado. Maca, Lidia, díganme, díganme cuál les gusta más. De las que han probado ustedes, ¿vale? Díganmelo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Os he mostrado las cuatro mascarillas, os he dicho algunas cosillas y espero que os haya gustado. Sabéis que en el blog estamos subiendo muchas cosas y hay contenido bastante a menudo, así que me recomendaría pasaros también. Espero que os haya gustado, espero que estéis todos genial y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.